¡Gracias! ¡Gracias! En las aceras y contentos. Aquí vemos a la grúa, vemos parte de la policía municipal y parte de la Policía Nacional que están dándole soporte a lo que es estos trabajos que se vienen realizando en varios puntos en la ciudad de La Romana. Así que esta es una resolución ya de varias semanas. Se le envió notificación a las diferentes personas que están en las calles, en las aceras, obstaculizando lo que es el libre tránsito. Y aquí vemos a la grúa ya llevándose lo que es este Tarantín que lleva como nombre de Caché, Cene y Más. Esto está aquí en la... Esto está aquí en la espallar esquina. Esto está aquí en la espallar esquina Teniente Amado García. Esta notificación ya se le había hecho hace varias semanas a todas las personas que están en las calles. Así que se sigue haciendo este trabajo aquí en la ciudad de La Romana para dejar el libre tránsito a todos los peatones y a todas las personas que van cruzando por las calles. Esto ya está claro, ya nadie puede alegar ignorancia sobre lo que se está haciendo en diferentes puntos de la ciudad de La Romana. Este operativo comenzó por el casco urbano allá cerca del parque. Por el lado del parque comenzó este operativo y se ha ido movilizando a todos, a toda la ciudad. O sea que no se puede alegar ignorancia a la persona que tienen los Tarantines, los centros de venta en las calles, porque ya esto fue notificado con tiempo. Así que sigue el operativo del Ayuntamiento Municipal de La Romana, quitando los Tarantines y centros de venta en lugares que están en las aceras y también que a veces ocupan parte de las calles. Ya lo saben. Siguen estos operativos. No pueden alegar ignorancia, porque ya fueron notificados con varios tiempos de antelación. Continuamos. Trabajando otro nivel. Dile nada. RL, en el lado. Agudín, en el adrioro. Yeah. ¡Gracias!